¡Ay! Y todo el mundo llamaba a Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! Y Pedro no aparecía por ningún sitio. Y de pronto se escuchó un ruido y había una luna llena que atrapaba todo el bosque. ¡Ay, qué nerviosa! ¡Ay! ¡Ay, Tristina! ¿Sigue nerviosa? ¡Nerviosísima! Ya lo sabes tú. ¡Es que queda... ¡Un día! ¡Mañana es el maratón de cuentas de Benalmádenas! ¡Ay, a qué hora! ¡Ay, qué hora! ¡A las doce de la mañana! ¡En la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me estoy poniendo nerviosa! ¡Sí, sí! ¡Entonces! ¡A ver, sonó! ¡El labio de un lobo! ¡Ay! ¡El labio del lobo! ¡Ahora del mundo y en ello! ¡El lobo! ¡Pedro! ¡Que no se me olvide el cuento! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡El lobo! ¡El lío del lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahora bueno! ¡Ay! ¡También me está así nerviosa! ¡Claro que me he puesto nerviosa! ¡Támonos! ¡Me voy a poner nerviosa! ¡Sí, sí, mañana! ¡Ay! ¡Mañana! ¡Ay! ¡Ay!